El peligro aumentado Ando desencadenado como Darko Y como Blair no puedo perder el tiempo Estamos en código negro El peligro aumentado Ando destrozando todo obstáculo a mi paso Atento que este es mi mejor momento Cuando me pongo a rapear en el micrófono Con este don que Dios me dio En my genetic viene por preestablecido el rap Ando editando en mi lab Soy un peligro pa' la sociedad Van a acabar como en velas de bar Si se ofenden mejor escuchen temas de bar Ni prefieren temas dulces como Candy D, pero no es my specialty Mis temas al igual que Scorpion te hacen un fatality Ni siquiera gran y aunque me persiga por toda la casa me va a ganar Quieren que tenga mala suerte pero no Ponte en mis zapatos para que veas que no pienso besar la acera Conviértete en mi pera de boxo y como en el modo exo zombie te destruyo En este pillo fluyo y construyo rimas y más No huyo de mis enemigos Sé que me oigo loco, cínicos Soy único, no sigo las leyes de este sistema Y ahora este mismo se ahoga por mamarme la verga El peligro aumentado Ando desencadenado como Darko Y como Blair no puedo perder el tiempo Estamos en código negro El peligro aumentado Ando destrozando todo obstáculo a mi paso Y es que llamarte de que todo lo que hago no complace a la gente Por eso me complazco a mi mismo Me pago mis lujos trabajando solo para mi Desahogando todo lo que siento escribiendo y rapeando Sacando todo lo que me atrapa como un Pokémon en la Pokéball Y es que de tanto flow tu acabarás bugueado No vales para nada y nadas en un mar lleno de tiburones Me he vuelto el más buscado por todo el mundo en este día Soy el number one en la lista de la CIA Saben que al final voy a explotar y destrozar todo Como la bomba de Hiroshima y Nagasaki combinado por dos Tienen fotos para buscarme Pero ni así podrán localizarme Me esfumo como humo entre tus manos ¿Has creído atraparme? Pues que crees que te has equivocado Conmigo el peligro es inminente Ojalá y se te quede bien grabado en la mente El peligro ha aumentado Ando desencadenado como Darko Y como Blair no puedo perder el tiempo Estamos en código negro El peligro ha aumentado Ando destrozando todo obstáculo a mi paso The blazer The anti-hero Symbiotic music Yeah El noventero en el rap In the fucking azotea Yeah 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 Gracias por ver el video.